Hoy, entre otros temas, te vamos a hablar de manzanas. No solamente de la supermanzana, sino de la gran manzana. Cómo el urbanismo piensa soluciones en distintos momentos de la sociedad y qué está pensando hoy y cómo lo está materializando. 30 minutos de buenas noticias del mundo, de la arquitectura y de la construcción. En este eje temático van a ser los siguientes temas. Nos vamos a la ciudad de Córdoba porque allí se ha inaugurado la primer supermanzana en el interior del país. Vamos a ver cómo aquello que pensaban en agosto del año pasado lo fueron materializando hoy. Y te vamos a presentar, mejor dicho, vamos a recordar la nota que le hicimos al concejal de la ciudad de Santa Fe, Carlos Suárez. Porque en el mismo mes del año pasado, él presentaba una iniciativa para crear la primer supermanzana en la ciudad de Santa Fe. Y al respecto, en esta semana nos comunicamos con él para ver qué está pensando la ciudad de aquella propuesta. Y hoy los conectados nos presentan soluciones a problemas actuales. Así como te presentamos soluciones desde el plano urbanístico, la solución de General Lucila hoy viene por el lado del diseño industrial y la arquitectura. Y de las supermanzanas en nuestro país nos vamos a Nueva York, a la Gran Manzana y a la presentación de 200 Amsterdam. Un edificio que está en la margen oeste del Central Park, el edificio más alto y residencial. Te lo queremos presentar destacando la forma particular y pionera en que se presenta a la hora de comercializarse. Y hoy la firma Aremat Puerto de la ciudad de Santa Fe, comercializador y distribuidor de materiales para la construcción, da un paso trascendente. Porque va a formar parte de la red Dicensa. Vamos a ver qué significa, cuáles son las ventajas, no sólo para ellos, sino también para cada uno de sus clientes. La red Dicensa hoy cuenta con centenares de puntos de venta, no sólo en el país, sino también en países limítrofes, con una imagen que lo identifica, con valores en el mercado que hace que Aremat se suba a ella. Hasta aquí el sumario. Ahora no te podés perder el programa. Y la primera nota tiene que ver con las super manzanas, aquellas que se están ejecutando en el interior del país. Pero para conocer algo más en detalle, hagamos un poquito de historia. Un poquito de historia respecto del urbanismo, cómo se concibe la manzana desde hace muchos siglos en España, la heredamos nosotros en nuestros trazados de ciudad. Pero por ejemplo, en el siglo XIX, en Barcelona, cuando hubo que poner orden, el Plan Cerda estableció otra vez el Damero y las manzanas, con calles más amplias, con corazón en cada una de las manzanas, como pulmón. Que cada vivienda tenga ese pulmón, ese patio y en la suma de los patios, esa vida al aire libre, entendida cada uno desde su propiedad privada. Eso se ha perdido. Y hoy, a ejemplo de Barcelona, la alcaldesa en su plan ambiental ha dicho, tenemos que ejecutar super manzanas. Rápidamente los argentinos vamos a copiar. Y en el interior del país hay una ciudad que comenzó a ser la primer super manzana. Estas super manzanas vuelcan de nuevo el espacio libre, el espacio abierto a la comunidad, al trazado de las calles que durante el siglo XX estuvieron dominadas por el uso del auto. Ahora se vuelve a concentrar en el uso de las personas en espacios públicos o en espacios de servicios, como son los bares, los restaurantes, en donde otra vez la seguridad del uso público empieza a tomar las áreas centrales de las ciudades y donde el equipamiento urbanístico más el equipamiento del sector privado hacen que esa vida se desarrolle no en el patio de las viviendas, sino que todas las viviendas en torres se vuelquen a esos espacios públicos. Algunos lo podrán criticar. En realidad, desde agosto del año pasado a la fecha, los cordobeses lo pensaron, lo proyectaron y lo ejecutaron. Quizás la ejecución podrás analizar que aparece con algunos elementos simples, señal ética en los pisos, lugares para estacionar bicicletas o expansiones de los bares, pero es como el urbanismo y la posibilidad real que tenemos en Latinoamérica empieza a atrasar estos usos. Aislá tu casa con Isober, y no importa si hace mucho, pero mucho frío. Tampoco importa si afuera te morís de calor, o si te volvés loco por los ruidos de la calle o del vecino. Isober, el mejor aislante para tu hogar. Profil y tu glas, de basa, más allá de los límites en cerramientos de vidrio. CECSA, fábrica de perfiles de aluminio. 40 años de trayectoria. Planta de pintura electrostática. Líneas de alta, media y baja prestación. Con calidad certificada. En el mismo mes, agosto del año pasado, el concejal de la ciudad de Santa Fe, Carlos Suárez, presentaba un proyecto de resolución. Él quería saber si el Ejecutivo podía empezar los estudios para realizar la primer supermanzana en el centro de la ciudad. En ese momento dialogaba con Cifras TV y nos explicaba cuáles eran las cualidades de este concepto urbanístico de supermanzana, por qué en otras ciudades del mundo ya se había implementado, y cuál era la visión que debía tener la ciudad de Santa Fe. Carlos, para quienes no sabemos, explícanos qué es una supermanzana. Bueno, una supermanzana es un concepto nuevo, si quiere novedoso, de cómo reorganizar el territorio existente, porque la verdad que es esto, es establecer un perímetro que contiene más de una manzana. Y lo que se hace es, en ese perímetro se restringe la circulación interior, con también una característica de disminución de la velocidad que pueden desarrollar dentro del perímetro, que en Europa, que es un lugar donde se ha desarrollado mucho este concepto, es de 10 kilómetros por hora. Y quedan para las calles perimetrales todo el gran tráfico o el tráfico ordinario como lo conocemos hoy, es decir, resto de autos particulares, transporte público, taxis, remises, bueno, un poco... La idea es generar, profundizar el concepto, si se quiere, zona calma, en un lugar y espacio determinado. Esto también busca establecer nuevas centralidades o espacios de divertimento, con características distintas, es decir, algún espacio puede ser deportivo, otro puede ser para uso de algún comercio gastronómico, otro espacio puede ser para que prevalezcan zonas de cultura, bueno, en definitiva, a reaprovechar el espacio público que se le gana al automóvil y si privilegia, por supuesto, la movilidad de peatones y ciclistas, ¿no? Uno está acostumbrado, cuando habla de consejo, ordenanzas, ¿eh? ¿Por qué una resolución? ¿Cuál es la diferencia? La ordenanza es justamente una norma máxima que obliga al Ejecutivo a llevar adelante determinada cuestión. La resolución, lo que hace IPTE, está planteado de esta forma, es que se puedan establecer los mecanismos y estudios necesarios para llevar adelante esta idea. Esto que a nosotros nos parece una muy buena idea, por supuesto, trasladarlo a la ciudad de Santa Fe, pedirle al Ejecutivo que lleva adelante un estudio de factibilidad técnica y económica, se llama, a los fines de terminar todo esto. Con ese estudio en la mano es cómo se avanza o no, en definitiva, al implementar la política que se trate, ¿no? Así que nosotros creemos que en estos próximos meses vamos a estar discutiendo a ver cómo se avanza en definitiva en la primer supermanzana, que claramente lo planteamos también a modo de prueba para ver cómo surte efecto en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Seguramente encontraremos aliados en el marco de los colegios, que particularmente están más vinculados con esta temática y generalmente promueven este tipo de acciones y encontraremos algún grado más de resistencia en algunos rubros comerciales que por allí ven esto de sacar del automóvil de la puerta del comercio como un riesgo para su negocio, ¿no? Bueno, es el desafío y la discusión que viene de cara para adelante. Obviamente, antes de la grabación de este programa, me puse en contacto telefónico con el concejal Carlos Suárez para ver cómo estaba el tema, porque evidentemente la supermanzana no se había ejecutado y me dijo que hasta el momento, ni noticia. Lo mandaron a hablar con Tutu, dirían los conectados. Tutu, Tutu. Bueno, vamos a ver, ¿para qué dato, mate, relato? Esperamos esa respuesta. ¡Susmiten! Diseñó los muebles que van con vos. Cocinas, dormitorios y placares con tu personalidad. Solo en Sushmiten. Ingresá a zmuebles.com.ar Sushmiten. Todo cierra. Seguinos en las redes. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Instalaciones residenciales. Instalaciones en edificios y plantas industriales. Frío comercial. Repuestos. Visitanos en nuestra casa central. En Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe. O nuestro nuevo local en Paraná. Almafuerte 313. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Aire, acondicionado y refrigeración. ¿De qué color es la experiencia? ¿De qué color te imaginas a la pasión? ¿Y el color de toda una región? Tu próximo color está en una de nuestras 30 sucursales. A todo color, pintá tus días. La pandemia, la pospandemia, el cambio en las condiciones de trabajo, trae aparejado que la arquitectura deba adaptarse. El urbanismo, como te lo planteábamos recién, arquitectura y diseño industrial, tienen que ir al servicio de la comunidad, de la sociedad, dando respuestas sobre estos cambios que se van dando. Ahora, los conectados te van a presentar dos soluciones que vienen de la mano de los espacios arquitectónicos y del diseño industrial. Y en este programa, nosotros nos sumamos a la temática de biofilia. Y hoy tenemos dos posibilidades para mostrarte que hubiesen sido muy útiles en época de cuarentena, ¿no? Bueno, pero es un resultado de haber transitado la pandemia, ¿o no? Sí, exactamente. Se trata de un habitáculo prefabricado que sirve como una oficina, cuenta con un escritorio desmontable, así que puede tener muchos usos. Y además de eso, una cabina, ¿para qué? Para videollamadas. Eso estaría, pero chocha mi familia, que hago videollamadas todo el día por el trabajo y estoy cerrando las puertas, pidiendo que no abren, agarrando a la perra. Es genial, ¿o no? Claro, una de las particularidades es esa, no molestar al otro y poder compartir un mismo espacio. Y lo mejor de todo es que cualquiera de las dos cabinas se pueden montar en cualquier lugar. Exactamente, así que si te lo querés armar en el jardín y querés tener una vista linda de las plantas, etc., te lo armás en el jardín. Y es por eso que traemos esta opción para este programa, que nos conectamos con la naturaleza. Este es un espacio de oficina con todo lo necesario para trabajar. Un escritorio plegable, un amplio ventanal y un diseño minimalista. La idea de este producto nace de la necesidad de tener un espacio de trabajo en casa, pero el espacio puede usarse para otros fines, gracias a que el escritorio es desmontable, por lo que incluso se puede instalar una cama y utilizarse como un pequeño refugio en el cual descansar. Una opción original e innovadora para el tercer espacio y el home office. Por otro lado, también te mostramos este módulo tecnológico e insonorizado, que permite tener videollamadas con mayor intimidad. Esta cápsula combina la tecnología 4G y un ecosistema digital con una acústica superior, junto con un diseño sostenible, funcional y cómodo. Se denomina Framery One y presenta un ecosistema virtual, pantalla táctil de alta resolución y una interfaz de usuario perfecta, ya que brinda a los trabajadores un espacio privado e insonorizado para conectarse virtualmente con quienes no están en la oficina, sin molestar a quienes los rodean. Y de las supermanzanas en el interior de nuestro país, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a la Gran Manzana, a la ciudad de Nueva York. Allí en Manhattan, frente al Central Park, el edificio denominado 200 Amsterdam, se presenta en sociedad y queremos resaltar la manera en que lo hace. Tiempo atrás solo bastaban plantas e imágenes, luego vinieron los renders, después esos renders se animaron y le dieron dinamismo a la hora de vender y mostrar un producto. Hoy te queremos mostrar de la forma que se presenta, porque no solamente se presenta el edificio en sí, el cual tiene muchos desafíos, sino que también se presenta el edificio y su sociedad conviviendo en el entorno. Una obra de arte, apreciarlo en su verdadera dimensión. On the Upper West Side, a new classic has been perfectly composed, where four elements come together. The rhythm of New York's most culturally rich neighbourhood, stylish and dynamic, infused with life. It's classical and contemporary, between Lincoln Center and Central Park, a quintessential spirit that defines our city. A cultivated lifestyle. The feeling one gets when all the pieces come together in perfect harmony. It's the way elements live side by side, seamlessly. Creating a new classic. Modern, timeless, innovative and unexpected. Architecture by Elkos Manfredi and interiors by Sertra Rudi create a flawless composition. Light-filled and airy. Spacious rooms that flow effortlessly into one another. Luminous and stunning. A distinctive palette of considerate textures and breathtaking views of Central Park and the Hudson River. Memorable motifs of sumptuous materials, like Saint Laurent marble and rift white oak, make a graceful retreat, with sophisticated details that live in balance. Highlighted in amenities that are thoughtful and distinctive. A 75-foot saltwater pool. A spa that is a study in serenity and a state-of-the-art fitness center in which to unwind. All come together to elevate Upper West Side living to new heights. This is what it means to live at 200 Amsterdam. This is what it means to live at 100 and a state-of-the-art fitness center in which to unwind. Diser. Distribución y servicios. Diser. Seguimos construyendo Santa Fe. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Venado Tuerto A lo largo de su historia las empresas tienen etapas, cumplen etapas, cumplen ciclos Aquí una empresa santafesina, Aremat Puerto, está por dar un paso adelante y muy importante Incluirse en la red disensa, vamos a ver qué significa eso Qué es la red disensa y cuáles son los valores que le va a aportar a esta firma Aremat Cuyos titulares se están capacitando permanentemente en las tendencias Y el aspecto comercial que una empresa en este siglo debe tener No solamente el cambio de imagen aquí en el puerto de la ciudad de Santa Fe En su centro de distribución, sino una nueva estrategia comercial Estuvimos con ellos, estuvimos también con cordobeses que nos visitaron Y esto nos decía Bueno, disensa es la red más grande de ferreterías y corralones en Argentina y en Latinoamérica Actualmente tenemos 380 sucursales y esperamos a fin de año llegar a más de 500 El eje disensa es Holcim, nosotros vendemos no solo cemento, sino un porfolio de productos muy amplio En el cual también tenemos socios estratégicos de productos que podemos ofrecer en nuestras tiendas Bueno, Aremat es el segundo disensa Max en el país y el primero en este 2021 Y es un porfolio de productos muy amplio que queremos ofrecer y tratar de llegar a cada localidad de Santa Fe En su construcción y en sus proyectos Bueno, vimos un cambio de imagen exterior, pero me imagino que ese cambio es mucho más desde el interior Bueno, además de la propuesta del exterior y el cambio, hay mucho por dentro Que es nuestra propuesta de valor y que ya les va a contar Germán en más detalle El año pasado, la red tenía una unificación en cuanto a disensa Todos los clientes del país por firmar un acuerdo comercial con la empresa eran todos disensa A raíz de una mejora en cuanto al servicio para con los clientes y el perfil de cada cliente La empresa decide segmentar disensa El primer eslabón de la cadena es disensa distribución Que son clientes que únicamente distribuyen y no tienen showroom El segundo eslabón son disensa max Que son clientes que tienen showroom y a su vez distribuyen El tercero son disensa estándar y disensa express Aremat cumple con la tipología del cliente por su compromiso con la empresa Por su expertise en el servicio, hacer disensa max Además tiene un showroom de más de 4.000 productos Y eso es lo que hace también parte de la segmentación para que Aremat pueda ser parte de disensa max Aremat desde sus inicios siempre tuvo un eslogan que habló de que descubrí a Aremat que te vas a sorprender Y creo que quienes nos han conocido con el paso del tiempo se han dado cuenta de que los pudimos ir sorprendiendo en cada paso que fuimos dando Este es uno nuevo y no tengo dudas que de la mano de disensa max Vamos a seguir sorprendiendo con las distintas oportunidades de hacer negocios De aprovechar promociones, de aprovechar productos nuevos que la red nos brinda Hablas de productos nuevos pero también de escala y volumen de ventas También de escalas, volúmenes, tiene que ver con el abastecimiento Disensa max pertenece a Holcim y junto a estas dos marcas tan importantes Nos abastecen y nos garantizan poder llegar al mercado en los volúmenes que el mercado lo pueda necesitar No hay duda que los estándares de calidad y servicio son sobre los que vamos a trabajar Y indudablemente precio, calidad, tiempo y servicio es lo que estamos dispuestos a dar Para los que estamos acostumbrados a viajar cuando elegimos hoteles que son de una cadena que certifica calidad ¿Esto sería algo así? Empezamos a trabajar para eso y es el gran desafío que nuestro equipo hoy empieza a transitar Que después nos puedan elegir realmente por la calidad de servicio y por los estándares de servicios que ofrecemos Y no solamente por una cuestión de precio de abastecimiento Eso ya lo vamos a dar de cajón Con lo cual lo único que va a quedar y por lo que seguramente nos vamos a diferenciar Es por este nivel de servicio que vamos a ofrecer Te está rodeando todo el personal que te acompaña diariamente ¿Ellos también van a estar siendo capacitados para estar a la altura de las circunstancias? ¿Qué pregunta que me haces y qué realidad que me decís Nancy? Desde ya que todos ellos son aremas Cuando se apagan las luces de la ciudad, estamos para prenderlas Llenando de energía cada hogar y a cada empresa de Santa Fe Todo desde un lugar donde lo que buscas, lo encontrás Electricidad DER Iluminamos tu vida Design Center es la exposición permanente de arquitectura y diseño de Concepto Muebles y Patagonia Flooring Aristóbulo y Salvador del Carril Aberturas de alta prestación Desde Pilar para todo el país Aluminio, PBC, Chapa Vidios con DBH, 10 años de garantía Somos carpinteros certificados Cotice su obra con nosotros Agro Y empecemos a acostumbrarnos Por eso esta imagen y por eso esta escenografía Estamos al pie y empecemos a acostumbrarnos Por eso esta imagen y por eso esta escenografía Estamos al pie de la estación Belgrano en la ciudad de Santa Fe Agenda esta fecha 30 de septiembre al 3 de octubre Se vienen las empresas emprendedores que están confirmando y que han confirmado su participación Pero todavía hay muchas firmas, muchas empresas, emprendedores que están confirmando y que han confirmado su participación Estamos trabajando en un protocolo para que todos estemos tranquilos Algún detalle que quiero que vos lo debes saber Estamos trabajando en un protocolo para que todos estemos tranquilos Más amplias, más fluidas, el sector gastronómico estará fuera En un lugar especial, cuidados y atendidos Más amplias, más fluidas, el sector gastronómico estará fuera En un lugar especial, cuidados y atendidos Hemos hecho un rediseño de los están para que todos estemos protegidos No haya ningún tipo de problema Hemos hecho un rediseño de los están para que todos estemos protegidos No haya ningún tipo de problema Si quieres formar parte de Expocón, comunicate con nosotros que todavía está la posibilidad de hacerlo Expocón, la exposición de la construcción que se va a realizar en la ciudad de Santa Fe Expocón, la exposición de la construcción que se va a realizar en la ciudad de Santa Fe Del 30 de septiembre al 3 de octubre de este año Momento de saludos El edificio 200 San Terdán en Nueva York fue proyectado por el estudio del arquitecto Manfredi Momento de saludos Yo aprovecho a mandarle un saludo a Eduardo Manfredi En Nueva York fue proyectado por el estudio del arquitecto Manfredi Yo aprovecho a mandarle un saludo a Eduardo Manfredi En Posadas, Misiones, a Julio Morrone y a Héctor Giesolaro Y dejame mandar otro saludo a la ciudad de Giesolaro Todo esto de visitar localidades y mostrarle qué está pasando en el mundo de la construcción con la pandemia Pero ahora se renuevan las ganas y seguramente iremos visitando a profesionales de distintos lugares del país Para mostrarles a ustedes en lo que ellos están trabajando Y seguramente iremos visitando a profesionales de distintos lugares del país para mostrarles a ustedes en lo que ellos están trabajando. Te podés suscribir vos también si aún no la recibís y conocerla. Te podés suscribir vos también si aún no la recibís y conocerla. Ahora, revista Cifras es también digital, descargar las páginas de costos, e imprimir solo lo necesario. Es interactiva porque con un solo clic podés ver en video la nota que estás leyendo. También en un solo clic es interactiva porque con un solo clic podés ver en video la nota que estás leyendo. También en un solo clic entras a la página de cada anunciante y lo podés conocer mucho más. Cifras digital, hoy ya tiene 18.000 suscriptores. Si querés ser uno de ellos, contactate con nosotros y disfruta tu revista Cifras Digital. El agradecimiento correspondiente a todos aquellos que se prestaron las entrevistas. Como siempre lo hacemos, el agradecimiento correspondiente a todos aquellos que se prestaron a las entrevistas. Y pensar en cada momento y ordenar nuestras ciudades, no de manera definitiva y eterna. Sino, la solución siempre es temporal. Un agradecimiento a todas las ciudades, no de manera definitiva y eterna, sino la solución siempre es temporal. Un agradecimiento a todos los cordobeses de la ciudad de Córdoba, por supuesto, porque pensaron, proyectaron, en Cifras, cuál es su propósito y su proyecto. El agradecimiento al concejal Carlos Suárez, que se acercó y nos contó en Cifras, cuál es su propósito y su proyecto. El agradecimiento a los conectados a la psicóloga Lucila Perri. Y el agradecimiento al estudio que proyectó 200 Sánchez y al modo en que lo presentaron en sociedad, para que hoy lo compartamos con ustedes. Y el agradecimiento al estudio que proyectó 200 Sánchez y al modo en que lo presentaron en sociedad, para que hoy lo compartamos con ustedes. Un agradecimiento muy especial a Paula Rodélez y a Julio Lombardo. Hasta aquí llegó nuestro programa, el agradecimiento a ustedes por estar del otro lado y confiar en que las buenas noticias existen y esta es la manera de enterarte. Hasta la próxima y que lo pase usted muy bien. Y confiar en que las buenas noticias existen y esta es la manera de enterarte. Hasta la próxima y que lo pase usted muy bien. Chao, hasta la próxima.